How are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con My Little Pony Friendship is Magic la primera temporada del capítulo 9 que se llama Breedle Gossip para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya bueno, empieza con Twilight Sparkle con Spike caminando por el pueblo todo está vacío y no sé qué y en eso la llama esta Pinkie Pie que ven para acá y se mete, bueno que haces tú aquí sola escondida en la oscuridad no estoy sola, entonces estaban todas las amigas de ella y junto con Apple Jack, que estaba Apple Bloom, la hermana chiquita de ella le dice, ok, ¿qué hacen todas ustedes escondida aquí? no, mira, es que ahí está ella, Secora entonces le dice, bueno, ¿y quién es Secora? mírala, entonces la ve y es prácticamente, o sea, es evidente que es una cebra pero está con una capa, no sé qué, está buscando en el piso algo entonces le dice, ¿y qué pasa con ella? le dice, ella es, ella es una bruja y ella hace encantamientos y ella no sé qué entonces le dice, ¿pero qué? ¿pero qué ha hecho? bueno, ella viene una vez al mes para acá, ajá y le dice, y trata de ver en las tiendas, ajá y carraspean el piso para buscar cosas, ajá y dice, bueno, eso y dice, bueno, ¿pero qué está haciendo de malo? dice, bueno, no es que es sospechoso, ¿cómo lo hace? le dice, come heno y dice, bueno, todos comemos heno, pero ella lo come raro y entonces ahí es donde le dice, pero mírala esas rayas es un pony rarísimo y si es que no es un pony, es una cebra ah, una cebra, qué horrible le dice, ¿pero qué tiene? yo he escuchado de que ellas viven lejos lo raro es que esté aquí, no sé qué solamente se necesita una pony lo suficientemente valiente para ir a hablar con ella y entonces eso lo escucha esta Apple Bloom y entonces va donde ella a tratar de hablar con ella y como ella justamente se estaba yendo, la Secora entonces ella la sigue pero entonces justo cuando ella está a punto de hablar con Secora las encuentran todas las demás que las siguieron y se ven para acá, no sé qué y entonces ella les advierte, Secora como en una rima que tengan cuidado con las flores azules y entonces, ah, no, no nos hagan ningún encantamiento no sé qué, vénganse para acá el caso es que justo después cuando llegan al pueblo de nuevo todas están, todas diferentes esta Twilight Sparkle tiene el cuerno como con puntos y está blando, no como un cuerno Pinkie Pie tiene la lengua así punteada y gigante y no puede hablar Rarity tiene el pelo todo rarísimo no parece como que un perro de esos peludos esta Apple Jack está chiquitita pero chiquitita y está ay, ¿cómo se llama? Rainbow Dash está volando pero no puede controlar cómo vuela no puede caminar sino que vuela toda como al revés y Fluttershy tiene una voz rarísima así toda como de hombre entonces el caso es que creen que es una maldición una cosa, no sé qué, que la habían puesto y empiezan a buscar en los libros entonces buscan miles de libros, no encuentran le ofrece este Spike a Twilight Sparkle que revise un libro ahí pero dice, no, no, dice ¿cómo es que decía? super medicina o super no sé, algo así como que super y entonces dice no, 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 esas son supersticiones esas son cosas que no deben de ser no sé qué, no vamos a ver ahí bueno, y entonces el caso es que no, tenemos que ir donde ella a buscarla y que nos cure esto entonces bueno, van y encuentran la choza de ella que es toda rara con unas máscaras todas gigantes y entonces la ven y está haciendo como una poción verde y entonces bueno aquí esto va a estar listo para Apple Bloom entonces todas se asustan ¿qué se va a comer Apple Bloom? no puede ser entonces entran, hacen un desastre botan la poción bueno, horrible y en eso llega Apple Bloom ay mira que ya llegué con las cosas y le dice ¿qué? ¿estás bien? yo pensé que ella te iba a comer o no sé qué y dice ¿qué? y se echan a reír ¿de qué habla? yo vine a buscarle unas cosas de ella para hacer las medicinas para curarlas a ustedes y le dice ¿qué? ¿de qué? no, no hay cura porque yo lo busqué entonces ella le dice sí, hay cura en este libro que era el mismo libro que ella no quiso ver y dice no, es que son es porque son super cosas ah, porque decía super natural o algo así entonces dice no, eso es super natural eso es algo fuera de este mundo o sea, eso es falso dice no, es que son super naturales son naturales realmente entonces todo se hace con las hierbas entonces ¿qué es lo que dice? que las flores azules eran las que le hicieron eso y ya no había nada de magia y entonces la gracia es que ella siempre iba al pueblo a tratar de buscar pociones y cosas bueno, para hacer sus medicinas pero siempre estaba cerrado y nunca podía entonces buscaba en la tierra para buscar esas hierbas que ella no encontraba alrededor del bosque donde ella vivía y entonces bueno al final entran con siguiendo con toda la la forma rara en la que están a las tiendas y le dice mira, tenemos que hablar y no sé qué y tal y entonces al final le hacen una poción gigante y todas se bañan ahí y se acomodan y por supuesto termina con Twilight mandándole el mensaje a la princesa Celestia diciéndole de que no hay que evaluar a la gente por su cobertura como que un libro por su carátula sino que hay que saber lo que hay dentro y eso, no sé qué y ya buenísimo bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego